Te ayudaré a liberar ese enojo reprimido. ¡Qué emoción! Muy bien. Yo diré una palabra y tú me dirás lo primero que venga a tu mente. ¡Sacarracatelas! Tiene que ser una palabra real, baboso. Bien. Feliz. Caca. Triste. Más caca. Divertida. Caca de perro. Aburrida. Tito capotito. Seria. Toco tu moco. Fea. Tu mamá. Ay, yo solo quería ayudarte, pero sabes, tu mamá es... Espera, estoy viendo algo, un recuerdo reprimido de mi mamá. Y ahí los demás unicornios huyeron hacia el mar hace mucho tiempo, cuando la maldad se apoderó de la tierra. O sea, cuando este programa apareció por primera vez. Ahí están todos. Van corriendo, corriendo hacia el mar. Rosalinda. Rosalinda, debes venir con nosotros. Aquí hay una nueva vida con comida y televisión por cable. ¿No vas a venir, Rosalinda? ¿Y por qué no fuiste con ellos? No sé nadar. ¿Eh? Es todo. Esperaba una historia con ninjas. Sabía que no ibas a entenderme. Ya déjame en paz. Cielos, ¿por qué se pone así? Por tu necedad de querer obligarla a cambiar. Porque nunca escuchas. ¿Qué te worthy step? ¡Gracias!